La gran familia de Electro Sureste expresa su saludo reverente a la región de Madre de Dios por sus 111 años de creación política, ratificando nuestro compromiso y trabajo incansable para entregar energía limpia y de calidad, garantizando la continuidad del servicio de energía eléctrica, mejorando el alumbrado público de la ciudad con tecnología de punta. Hacemos entrega de la nueva iluminación LED de la calle Junín, Girón Tacna, Girón Jaime Troncuso, Parque Juan Pablo II, Parque del Coliseo Cerrado y calles de las urbanizaciones Enace y Fonavi. Electro Sureste, más que energía.